La convocatoria a los propietarios de piscinas y demás balnearios naturales que existen en Estelí, La Trinidad y San Nicolás fue abierta. Sin embargo, solamente el personal de cuatro locales, de 13 que estaban previstos, participaron en la capacitación de salvamento y rescate realizada por miembros de la Dirección General de Bomberos. Se está iniciando con los primeros auxilios, atención prehospitalaria en caso de que una persona veraniante visite cualquier centro turístico, asimismo reanimación cardiopulmonar, lo que es el RCP, se le está dando técnicas en caso de que se requiera o que alguien de repente no sabía nadar bien o había ingerido alimento o otra cosa que puede pasar dentro del agua, entonces se le está enseñando cómo reanimarnos. En el departamento de Estelí existen un total de 18 piscinas debidamente autorizadas y que serán muy visitadas durante el periodo de Semana Santa. Por tanto, es necesario que el personal que estará a cargo conozca qué acciones tomar al momento de que se registre un hecho imprevisto. Es de suma importancia porque, bueno, le ayuda más que adquirir conocimiento, le ayuda a uno en cualquier situación, ya sea en esta temporada o en otra. ¿Es innecesaria? Sumamente necesario. Es importante saber, creo, para todos. Todos tenemos que saber algo de primeros auxilios. Sí, en cualquier momento que sea necesario, alguna persona que se está ahogando. No necesariamente se está ahogando en algún río, sino con algo de alimento. ¿Qué has aprendido sobre esto? Bueno, he aprendido muchas cosas, como las técnicas que me dan, como regresar a la gente para que respire. ¿Estás preparado entonces? Preparado. Con imágenes de Lester Leiva, Juan Francisco Dávila.